El gaula metropolitano capturó a Dayana Corinta Borda por fingir su secuestro. Un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. La medida también afectó a un cómplice identificado como Larry Valencia Rivera. Según pudo establecer la fiscalía, Dayana y su cómplice le exigían a la pareja de la mujer la suma de 10 millones de pesos para poder liberarla. Al parecer, las llamadas las hacía Larry Valencia. Además, amenazaba al novio de la supuesta secuestrada con devolverla en bolsas plásticas si no cancelaba la millonaria suma. Después de varias llamadas amenazantes, pactaron la entrega del dinero en zona céntrica de la capital antioqueña, donde la mujer y su acompañante fueron aprehendidos por funcionarios del CTI adscritos al gaula, con apoyo del gaula militar. Los procesados no aceptaron los cargos que les imputó la fiscalía por el delito de tentativa de extorsión agravada.